Pues bueno, en cualquier momento tenemos nuestra cartilla militar sellada. Sabemos de que si estás, aunque no seas activo, te pueden hablar, llamar para un combate o algo. ¿Qué tan cierto es esa parte, Ronald, que sí tenemos nosotros la cartilla? ¿En qué momento nos pueden hablar o cómo es ese proceso? ¿Sabes algo al respecto? Pues no sé mucho, pero sí, efectivamente, la diferencia es que México creo que se tiene que considerar como un país no bélico. Entonces, por eso, obviamente, tú a los 18 años marchas, pues tienes que defender a tu país y no sé qué, chau. Claro. A diferencia de Estados Unidos. En Estados Unidos no es de que quieras o no. Incluso algunos te llegan nomás la carta que debes de presentarte en tal unidad. O sea, no te preguntan. Claro. Digo, porque tengo un sobrino que es nacido allá. Sí. Y él seguía y decía, ay, a ver si un día no me llega la carta. Entonces, allá en Estados Unidos, porque es un país bélico, se tiene considerado como un país bélico. Ok. Entonces, ahí sí, o sea, dices, en esta unidad faltan 100 soldados y no hay nadie de manera voluntaria. Agárrate a los primeros 100 de aquí para acá y nomás les llega una carta por correo. Deberá de presentarse a servir a su país por un término de seis o un año. Entonces, allá creo que es algo de eso, ¿no? No estoy muy empapado realmente. Ok. Pero sí tiene que haber algo de eso, ¿no? Depende cómo te tienen considerado. Y aquí en México, pues simplemente son... Es que, bueno, se me imagino, yo ingeniero, tengo mi negocio, fotógrafo, ¿qué puedo servir ahí, chau? O sea, si nos llegan a hablar, tomar fotos, ¿no? Hacer las fotos. O sea, es que precisamente a eso va mi pregunta, ¿no? O sea, tuviste tu servicio militar con el miedo de que algún día nos pueden hablar, que Dios no lo quiera, no pase una guerra, no pase esto. Y luego con el pinche miedo de que a cada rato se andan borbodeando países y que México no haga nada porque que nos vaya bien y todo, chau. O sea, precisamente por eso. Personas que, pues civiles que simplemente, pues les tocó cursar su servicio militar y siempre con el miedo de que, pues algún día te vamos a necesitar. O sea, ¿qué tan cierta es esa parte? Por eso te preguntaba. O sea, aquí no es como que muy, muy arriesgado esa parte. Tampoco, te entiendo, no, 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 no estás tan empapado en esa parte, pero digo, yo siempre estoy con eso y me decís que, ay, carajo, si nos llegan a hablar. No, este, creo que sí te pueden hablar, pero no es que tú digas, ah, yo soy ingeniero, esto, lo otro. Lo que pasa es que el servicio militar supuestamente te da como lo básico de adiestramiento por sí que llegan a ocupar. Así es. Sí, que mínimo uniformado sepas marchar y sepas que es un rifle y esto, lo otro. Obviamente ahí hay un proceso también, me imagino, que de mínimo 15, 20 días ya estando adentro. Claro, ¿no? Pero la idea del servicio militar es precisamente que marches y tengas los conocimientos básicos por si te llegan a llamar. Sí, man. Entonces, aquí en México, pues vamos a plantar arbolitos y a limpiar el río. Sí, exacto. Pero esa es la idea del servicio militar, entre otras cosas. Te digo, no estoy muy empapado, pero sí la idea central es de que tú como ya un hombre entre la sociedad o como mexicano adulto es de que estés capacitado para defender a tu país. Entonces, el servicio militar te vas y, bueno, a marchar, a esto, a lo otro, para que si te llegan a hablar, tengas lo básico, ¿no? Ahí con la bendición de Dios a ver qué onda, cómo lo van, ¿no? Sí.